Vos decías bien, Silvia tiene cinco chiquitos y está embarazada, es producto de dos matrimonios, y mirá, mirá lo que le ha pasado después del 28 de octubre, cuando empezaron los problemas. Ella vive, ahora vamos a ver dónde vive, estamos a unos 50, 60 metros de su casa, por una cuestión de evitar más complicaciones de las que ella ha tenido. Bueno, a ver, ¿quién te usurpó la casa? El 29 de octubre me usurpó la casa gente del nuevo barrio. Fui a hacer un trámite y cuando vengo, los tenía metidos adentro de mi casa. Intenté dialogar, abrí la puerta de mi casa, me apuntaron con un arma, abrí el ventanal de la arriba, me apuntaron con un arma y me dijeron que me vaya porque esta ya no era de mi casa. Agarré y salí... ¿Te apuntaron con un arma? Sí, con un arma. Con un arma de fuego me apuntaron y yo desesperada salí con los chicos corriendo a la comisaría. ¿Y? Hice la denuncia, les mostré los papeles que tengo, como que yo voy a comprar en el 2013 y la propiedad. El trámite estoy iniciando en el Instituto de la Vivienda, les mostré todo. Y nada, supuestamente vinieron con los papeles que yo tenía hasta acá, solos, porque no me trajeron ahí tampoco, como para... yo tengo que estar, es mi casa. ¿Entendés? Vinieron ellos solos y según los vecinos me dijeron de que ellos estaban confesionados como si fueran grandes amigos, las policías con la gente esa. ¿Entendés? Entonces, volví, no había una solución, me dijeron que tenía que hacer la denuncia y me fui a la fiscalía. ¿Mientras tanto vos vivís acá? ¿Tus chicos viven acá? Sí, ahora estamos durmiendo con los nenes más chiquitos, los nenes más grandes estaban con el papá, vos y nuestro padre, y dormimos con ellos acá, con los tres chiquitos y yo. ¿Y te quedaste en el barrio? Sí, estoy dando vuelta, estoy por acá en el... Sí, estoy en el barrio, ahora estoy acá, pero por ahí es donde me agarran la noche y duermo con los nenes. Bueno, Silvia, hay una investigación que lleva adelante la fiscal Di Lorenzi de acá de La Plata, ella hizo la denuncia. Claro, yo te decía, esto está todo en medio de papeles y reglas poco claras, ¿no? Ella tiene una cesión de derechos, según dice la justicia, que no... Un trámite iniciado en la justicia. Claro, que no está legalizado también, ¿no? Más allá de esta situación que vive, que la han echado de su casa. Decime cuál es tu casa, a ver si la podemos ver. Allá, la que tiene ladrillo a la vista, la segunda casa está acá sellando a la esquina. La que tiene esas... Cortinas violetas. Las cortinas violetas, sí. Sí, esa es la casa. ¿Vos vivías ahí desde hace cuánto? Desde 2013, de febrero del 2013 compré yo ahí, la casa. ¿Y a quién se la compraste? A una chica llamada Gladys Vegas, la que vivía en esa casa antes. Sí. Se le compré la posición de la vivienda. Bueno, pero vos no tenés ni escritura, ni ningún otro papel legalizado, ¿no? No, no, ninguno tiene. No, el trámite que tengo legalizado es el que hice en el Instituto de la Vivienda. Fui yo, di la dirección y me dijeron que faltaba, que venga una asistencia social, para verificar que yo vivo acá, para empezar a hacer los trámites para empezar a pagar.